Papi, qué rico ¿Qué significa aquí esto, Andrés? Señora, acá sí que usted Andrés, ¿quién está, señora? ¿Qué te explico, por favor? ¿Cómo quién soy yo? Él es el esposo de mi hija Es un sinvergüenza Que no respeta ni siquiera La cama donde duerme con mi hija El espacio Por favor, señora, vaya afuera Ya voy a hablar con usted, por favor, espéreme afuera ¿Tú tenías esposa? Ya te explico Vaya afuera, señora, ya la voy Le doy hasta un segundo Para que venga acá afuera Vaya, vaya, ya voy Cálmate ¿Cuál espero? Vaya Me dejó una explicación, pero para allá Hasta que llegaste Tú me debes una explicación A ver, señora, respétenme, por favor Ya estoy cansado de la situación Que usted sea la misma persona siempre Es que tú no me respetas mi casa No respetas la cama de tu mujer No respetas la casa de tu esposa A ver, señora, por favor ¿Qué te pasa, Andrés? Así que tú tenías mujeres Señora, por favor, le pido que me perdone Yo no sabía que él tenía esposa Discúlpeme ¿Por qué me haces esto? Me haces pasar la peor vergüenza de mi vida Por favor, no te pongas así Yo te lo puedo explicar Señora, ¿hasta cuándo? Usted defiende a una persona que hace cinco años ya falleció Y no me deja ser feliz Mire, ve Por favor, ya cambie ¿Hasta cuándo? Déjela ser feliz a ella y déjela ser feliz a mí Mi hija No está muerta Mi hija está viva Y mi hija vive aquí En esta casa Pero sus pensamientos Y ella ya falleció ¿Hasta cuándo? Mire, ella como la pone Por favor, cálmese Es que no es la primera mujer que me mete aquí en mi casa Son muchas mujeres Pero son las que yo he intentado Pero ella siempre se mete Y las ahuyenta Yo no estoy entendiendo nada, Andrés Me quiero ir Me quiero ir Pero mire, señora, como la pone Mírela ¿Sabe qué? No me alteres más a mí Siéntese ahí Yo me voy a afuera a hablar con ella, por favor Esto no puede seguir pasando Mira Tú sabrás cómo me saca de esta mujer de aquí Ya no quiero más saber de esta mujer De ninguna tampoco Aquí La casa es de mi hija Aquí vive mi hija Y esta casa es mía y de mi hija No sé por tu malaria con esta mujer Vamos a afuera a hablar Siéntese, señora Ya vengo Necesito una explicación de todo esto que acaba de pasar ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar algo así en la vida de un hombre? Claro, es que no fuiste sincero Yo pensando que era tu madre y ahora resulta ser que es tu suegra Y que tienes una esposa Y ahora que no está y que está Mi cabeza da vueltas No entiendo nada Por favor, mira, deja de explicártelo Yo sé que estás muy confundida por esto que está pasando Ella es mi ex-suegra Es la mamá de Carla, mi ex-pareja Yo vivo con ella aquí en esta casa Que era de ella y mía Pero lamentablemente Ella falleció hace cinco años En un accidente de tránsito Yo fui el único que sobreviví Y ella Todo el tiempo me tira la culpa a mí De lo que pasó Ella falleció Y yo me prometí Nunca dejarla sola Ella solo tenía a Carla No tenía nada más en este país Y yo te entiendo cómo te sientes tú Pero Espero me entiendas Ella está sola Está muy confundida Pero yo sé que algún día ella va a cambiar Seguirás perdiendo el tiempo Porque ella Está cegada Que tú no puedes tener Otra relación Otra oportunidad con otra persona Que solamente Tienes que vivir Con la Memoria de su hija Que ya no está Andrés ¿Hasta cuándo? Pero solo quiero que me des un tiempo Yo sé que ella va a cambiar Yo tengo el presentimiento Que hasta aquí Esto va a llegar Este tormento que ella tiene Ella conmigo Yo te amo mucho Pero si esto sigue así Yo no voy a Poder seguir Hay muchas maneras Que puedas ayudarla Psicólogos O un asilo No has pensado En En tener tu vida En reiniciar Un capítulo nuevo Tú te mereces ser feliz Y por una señora Que ni siquiera es nada tuyo ¿Sabes qué? Voy a dar una oportunidad más a ella Y si esto sigue así Te haré caso Buscaré una solución inmediata A este problema Que es muy grande Pero por favor Téame paciencia Déjame sola por favor Vete y habla con Tu ex suegra Solamente vete Trataré de hablar con ella Sí, pero por favor No te vayas Quédate aquí Ya vengo, ¿ya? ¿Cómo una señora puede Ser tan egoísta Con un hombre Que merece ser feliz? ¿En serio existen Este tipo de suegras? Cegadas Mamá Mija Mija, eres tú He venido aquí porque He visto muchas actitudes tuyas Que ya no pueden seguir Y que no me están dejando Y descansar en paz Mija Pero es que Andrés Yo ya no sé qué hacer con él Me meten aquí mujeres Una, otra Y yo quiero que Toda la vida Él Esté solamente viviendo Para ti Para tu recuerdo Yo no quiero que él Meta ninguna mujer Aquí en la casa Yo no quiero que él Sea feliz Con ninguna mujer La única mujer Que tiene que tener En su corazón Eres tú Mija Mamá Por favor Esto que estás haciendo No me está dejando Descansar en paz Andrés merece ser feliz Y recuerda que Era Amarnos hasta la muerte Yo ya Yo ya no estoy Por favor Reflexiona Déjalo ser feliz Y ya no te portes De esa manera Él te quiere mucho Si no No te estaría cuidando Ay mía Perdóname Perdóname Si yo estaba haciendo Las cosas mal Con Con Andrés Yo sé que él me quiere Pero si esa es la decisión tuya Yo la respeto Desde hoy en adelante Yo lo voy a dejar ser feliz Con esa señora que tiene Perdóname Hija mía Perdóname Ahora si puedo descansar en paz Ay Ay Dios mío Mi hija Tengo que hacer lo que mi hija me manda Dejar ser feliz Andrés Porque la verdad Que él me quiere mucho Y él me cuida Ay mía Yo digo en adelante Voy a hacer Dejar feliz Que Andrés sea feliz Con esa señora Ya no me voy a meter En ninguna de esas locuras Señora Lola Qué bueno que la encuentre aquí Necesito hablar con usted Yo también Quiero hablar con usted Tome asiento Mire La verdad Yo ya no aguanto esto que está pasando Que usted se mete en mi relación Está haciéndome mucho daño Por Carla Que ya morí Cinco años atrás Yo necesito rehacer mi vida Y con el dolor de mi alma Le tengo que decir Que si usted sigue así Yo la voy a mandar a un asilo anciano Allá la van a tratar bien La van a cuidar Pero usted ya no puede meterse más en mi vida Esto ya no puede seguir pasando Estoy decepcionado Que usted venga Siempre me haga la vida imposible Yo sé que esta fue la casa de Carla y mía Pero entiéndeme No necesito seguir adelante Rehacer mi vida Yo no puedo seguir con esto ya Yo también quiero hablar con usted La verdad que yo me he portado Muy severa con usted Me he metido mucho en sus relaciones Y no es justo Que yo no la deje hacer feliz Con otras mujeres Anoche yo tuve un sueño Con mi hija Carla ¿Con Carla? Sí Donde ella me dijo Que lo dejara ser feliz Que usted tiene toda La felicidad Del mundo Para ser feliz Con otras mujeres Que ya ella Está gozando Del reino de los cielos Y que Usted también tiene Derecho De hacer su vida Me dijo Mamá Déjelo ser feliz Ya no lo moleste Déjelo Que siga su camino Mire que él es bueno con usted Él no tiene Ningún derecho De que usted Esté viviendo con él Porque ya él Un hombre Que quiere rezar su vida Y mire Como está con usted La llevando al doctor Como está enferma Ve por usted Entonces Déjelo que sea feliz mamá Qué bueno que Me da gusto Que usted piense eso de mí Y que ya no se metan más Yo quiero ser feliz A mí no importa Tenerla en esta casa Pero por favor Déjeme ser feliz Gracias Andrés De ahora en adelante Vamos a rehacer la vida A los tres Usted, yo Y su pareja ¿De verdad? ¿Me lo está diciendo de verdad? Ya no me voy a meter Yo le deseo La felicidad De todo el mundo Qué alivio me da Escuchar eso De su parte Y que por fin Ya acepte Ya la realidad Gracias señor Muchas gracias Muchas gracias Por esta noticia Que me da No sabe qué alegría Me da Escuchar esto Por fin Por fin Vamos a ser felices Gracias 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 a todos